Será insoportable la tipeja esta, fea me pone, pero te quieres callar ya, venga hombre, pero, desgracia, que desgracia Hey, ¿qué hayáis de Roquistado? Soy Roblox y hoy estamos aquí en Adobe Y chicos, estamos en un vídeo muy guay porque hay alguien diciendo que hace batalla de mascotas ¿Esto qué quiere decir? Que hace batalla de mascotas, increíble, ¿no os lo esperabais? Yo sí, que soy muy listo Me voy a sentar por aquí Y chicos, os tengo que decir algunas cosas increíbles, ¿vale? O sea, esto, esto no os lo esperabais, pero, pero sí, es cierto, es cierto Podéis pasar por nuestros canales de Twitch, que lo vais a pasar súper, súper, súper bien por ahí También podéis usar el código de estrellas y darle en vuestra compra de Robux Que os ha ido montón, botón, un montón Y chicos, os preguntáis el motivo, os preguntáis el motivo de que haya menos batallas de mascotas en el canal Es el botón de like, es el botón de like que está espantando a la gente de Atomi para que no jueguen más Madre mía, terrible, terrible Así que podéis pasar a la casa de ahí del botón de like y le hacéis Y cuando se piense que no le vas a dar, ¡PAM! En toda la cara, ahí estamos, increíble Y chicos, me voy a sentar por aquí y vamos a hacernos una ropa aleatoria, ¿vale? Porque, you know, you know, ¿sabes? O sea, cuando eres tan famoso como yo Padre mía, en verdad no, pero, pero, es que llevo una ropa tan así diferente al resto de ropas Que la gente me reconoce, tío Yo no sé, yo no sé cómo lo hago, pero la gente me reconoce A ver, vamos a ponerlo así rápidamente aleatoria Uy, tío, esto no es un pantalón, amigo Vale, me voy a poner estos, me voy a poner estos pantalones Que están estupendos, guapísimos, guapísimos Eso sí, los lavas con una camiseta de color blanco y se queda azul A ver, a ver, a ver, a ver Ostras, ¿qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Esto no es una camiseta, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque esto es algo de otaku raro, ¿eh? Esto es en plan, en plan la marca del diablo de no sé qué O sea, esto, no sé qué es esto, esto es muy malo Un poco extraño, vamos a dejarlo Y vamos a ponernos una cara ¿Qué cara? Esta de aquí, obviamente Madre mía, no sé qué pintas tengo de una pinta muy rara Vale, vale, venga, ahora un pelo, ahora un pelo ¿Qué pelo? ¿Qué pelo? Este pelo Esto es un desastre, ¿eh? Esto es un desastre Me voy a tener que poner otra cabeza Me voy a tener que poner otra cabeza Si es que, si es que, es que queda muy mal con esa, hombre Tengo que poner otra cosa Ostras, ostras, ¿qué? Ostras, ¿qué está pasando? Oh, ¿pero qué es esto? ¡Qué miedo! Vale, 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 vale A ver, ¿esto? ¿Esto? Oh my god, oh my god Oh my god Madre mía, ¿pero qué son estas cabezas? Oblox, ¿qué son estas cabezas? Vale, esta está bien Está bien, está bien, no está mal, ¿no? Vale, vamos a ponernos una cosa ¿Un coche? Un coche, pues un coche Pues nada, pues llevo un coche ¡Hala! Lo único que me gustaba del traje Que eran los pantalones, ahora no se ven Ahora tengo un maldito coche encima Ahí estamos, ¿vale? Pues ya estamos listos para ir A conquistar el mundo, ¿vale? Con todos estos superpoderes que tengo ahora Gracias a esta ropa horrenda Completamente horrenda, ¿vale? Así que hay una persona diciendo que hacía batalla de mascotas Vamos a ir al centro Porque va a estar ahí, ¿no? O sea, va a estar haciendo batalla de mascotas En... en... no sé, no sé dónde ¿En las aguas termales? No Hago batalla de mascotas Explosión ¿Quién juega? Explosión, ¿eh? No sé qué leches ¿De dónde ha sacado una explosión? Pero, os lo prometo que ha puesto una explosión A ver, a ver, a ver Estoy mirando, estoy mirando A ver... Hay bastante gente por aquí Hay bastante gente ¡Ah! Aquí está, aquí está Vale ¡Ah! Es un bebé ¿What? ¿What? ¿El primer bebé que tenemos en batalla? ¿Primer o segundo bebé? Creo Yo, yo Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Ahí estamos Hola Buenas Ostras, tío Qué buenas pitas Cassandra Pero cash Para los amigos Porque tengo dinero Y glamour What the hell Lee mi nombre primero O sea, soy rica ¿Qué dice esta tía? ¿Qué? Pues, sí, sí Yo Qué leches Yo creo que quieres perder Me llamo Cash Para que no sepa Cash Es en plan Es en plan dinero En plan boni Efectivo, ¿vale? Así que No sé Ok, jugamos Pero, tío ¿De dónde sale esta gente? Vale, le voy a decir Vale Ven, vente Ahí está Bueno, le pongo 20 A ver si se viene Vamos a ir a la zona De las batallas de mascota Qué leches Qué acaba de pasar, tío Qué acaba de O sea ¡Uf! ¡Ostras! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¿Qué le ha pasado a esta persona? Se ha quedado usted un poco Un poco cuadrado, ¿eh? Un poco así cuadrado Que se dice Madre mía, madre mía Bueno Bueno, bueno, bueno Estás ready Para perder Le voy a poner Vas A perder Ja, 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 ja Te vas A quedar Sin cash Ja, 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 ja Necesito dormir Ok Ok, ok ¿Qué pasa? ¿Que le doy sueño? ¿Qué es esto, tío? Madre mía Bueno, bueno, bueno Que se prepare esta señora Ja, no sabes con quién hablas No sé ¿Cómo, cómo? No sé cash ¿Qué es esto, tío? No sé cash Dices Pero, 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 pero A ver Ja, ja, o sea, no Literalmente no he entendido Absolutamente nada De lo que acaba de escribir Esta persona Madre mía En fin En fin ¿Te gusta mi juego de palabras? Ja, ja, ja No, no Entendí Nada ¡Vamos! ¡Venga! Venga, 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 venga Venga, 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 venga Ah, pero no nos hemos apostado nada ¿Qué te apuestas? ¿Qué te apuestas? No tienes coeficiente No pasa nada Pero, tío Luches ahora está insultando A mi inteligencia ¿Alguien ha entendido lo que ha puesto? Porque yo no he entendido Un carajo de lo que ha escrito Pero bueno No pasa nada No pasa nada Rata de oro Que te queda muy bien Ehm... Vale Madre mía Aunque no te la ganas De coña Ok, ok, ok Pero que señora Aquí se ve mejor Vale, ok Muy bien, señora Me alegro A ver quién empieza ¿Empieza ella? ¿Empieza yo? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? A ver ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Madre mía Me voy a sentar aquí ¿Quién empieza, eh? Cuidado, eh Cuidado, no me enfades Que te pisa el coche este Madre mía La señora esta, tío ¿De dónde sale? Estoy mirando Eh, pero empieza Ah, vale Sí, es un perro normal Es un perro normal Vale, vale Es un perro normal Ok Vaya Vaya, 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 vaya ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero si es meganeón Madre mía Va quien quiere un chucho Ja, ja, ja Ja, ja, ja Pierdes igual X, D, 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 D Alguien pobre como tú Ahí está ¿Pierdes igual? ¿Pierdes igual? A ver, a ver, a ver Lobo Lobo A ver, yo tengo lobo Sí tengo lobo Ahí estamos Doink Tengo lobo Yo también Señora Ahí estamos Tengo varios Pero no sé por qué nunca lo he hecho neón Bueno, no pasa nada No pasa nada Ya haremos uno neón A ver, a ver, a ver A ver Señora Uy, uh, uh, un muñeco de nieve neón Yo no tengo de esos, eh Yo no tengo de esos Monigote Tengo 20, tío Tengo 20 Madre mía Ganas tú Le voy a poner Ganas Ganas La ronda Ahí estamos Ahí estamos Ganas la ronda Apestosa Madre mía Oye, huele Huele a caca este, eh Huele bal O sea, qué cutre No tiene ese muñeco en versión neón Súper exclusivo O sea, qué lástima das Solo Tengo 20 Solo tengo 20 Ahí estamos Vale, 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 vale Me voy a sentar aquí Un puma Un puma Mira mi puma neón Yo tengo algún puma neón Puma Eh, sí tengo Para The Rank de Lucía Oye, Lucía Pero qué crack Salvando el día Madre mía Madre mía Pero qué ha pasado, eh Qué ha pasado Te suena un tal The Rank Sí Soy yo Soy yo, soy yo Madre mía ¿Quién te querría dar un puma? Ah, pues no le sueno Me cago en la leche Que va Vale, vale Pues alguien Pues alguien Muy buena gente Ahí estamos Lucía Very nice Acabas de salvar la ronda Ahí estamos ¿Vale? Gliptodonte Oh, de ese no tengo, eh De ese Ese no tengo No, no Tengo uno normal Tengo uno normal Meh Meh Tengo uno normal pocho Porque no sé No me gusta No me gusta mucho, la verdad Ahí estamos Ahí estamos A ver, esta señora, tío La mía es mucho mejor Es súper cute Es muy fea la mascota Ahí está Le voy a poner esto Así se enfada No como tú Que pareces un bicho Me dice Pero tío Qué flipada esta señora Ahora cuando le gane Voy a reír tanto La mía Fea la mascota Pero te has visto Ajá, lo voy a poner Ja, ja, ja Qué graciosa Madre mía Un mamut Un mamut Ay, tengo un mamut de esos A ver, mamut Un mamut Oh, lo tengo Lo tengo normal Y me ha dado este mamut Muchas gracias al que me haya dado este mamut Estupendo el mamut este A ver Me puedo montar Me puedo montar el mamut Ahí estamos Te estoy ganando Ja, 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 ja Pero tío Qué leches es esta gente Te lo dije Sí Ya pone Sí, sí Sí, sí Espera a las siguientes rondas Un reno Oh, tienes un reno normal Guau Guau Qué guay, eh Qué guay que tengas un reno normal Pues mira Yo lo tengo en neón, amiga En neón lo tengo Y montable Uh, uh ¿Qué ha pasado? Uh, uh Ya pone Ja, 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 ja En mayúsculas Ahí, ahí Así le duele Así le duele En el orgullo En el orgullo Una rata ¿Quién tiene una rata neón, tío? Yo no Qué cosa más fea Madre mía Mira una ratita como tú Solo tengo 42 ratas Madre mía ¿Quién gana? ¿Quién gana? Ja, ja Madre mía Pero tío Qué leches es esta gente, tío Si estamos en el apartado ¿Qué es esto? Apartado raro Venga, sube, sube Venga Sube, sube Ahí estamos Un cerdo Bueno Esta persona Es que la gente quiere los cerdos, eh Así que esta persona Se va a cagar en todo Cuando vea Que tengo un maldito cerdo neón ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Hala! ¿Has visto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, eh? Me encanta Ya, ya Mira, lo voy a decir Se parece a ti Se parece a ti Ja, 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 ja Madre mía, tío Ay, ay, ay ¿Qué te he dado? ¿Te he dado? He ganado, he ganado He ganado la ronda En cuanto a mascota Y en cuanto En cuanto a insulto Increíble, increíble Una rana Una rana, eh Una rana, mira Mira, yo tengo una rana Y es más mona Porque tiene un sombrero Jolín, mira ¿Has visto? ¿Has visto? Lleva botas de lluvia y todo Voy a sacar a mi mejor mascota, ok Ganaré igual Ja, 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 ja ¡No es verdad! Bueno, bueno, bueno Vale, ok, ok Lo que tú digas, lo que tú digas ¡Oh, no! Ha perdido, que te cagas Que te cagas, madre mía León, 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 león Vale, mucho Robux Perdedora, perdedora, perdona Pero es un peinado, pero soy un señor, ¿vale? O sea, ¿qué está pasando? ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no! Vale, pues esta Vale, como cuatro de las tuyas ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué ha pasado, eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero, pero nada, pero nada Porque mira, también tengo esto ¡Oh! ¡Oh! Esto es mi mejor mascota ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Mira, 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 de eso no tengo ¡Madre mía! Mira, 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 mira ¡Oh! También tengo esta en neón ¡Uy! Espérate, espera Pelotocino, pero si no tengo pelotocino, ¿qué dice, tío? Que pareces una rata, pero ¿qué dice? ¿qué dice? Mira, 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 que tengo, mira, que tengo ¡Madre mía! Y vas sin camiseta, no sabes combinar Eres ridícula Me das pena, pero, tío Venga Apagar Apagar, apagar ¿Por qué eres lamentable? En fin, en fin, ¿qué se le va a hacer, no? Y una tonta ¡Madre mía, tío! Pero me va a insultar más esta persona Será insoportable La tipeja esta fea me pone Pero te quieres callar ya, venga, hombre Pero, 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 qué desgracia, qué desgracia Ducha de fea, ¡y se ha pirado del juego! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué leches es esto? De verdad O sea, o sea ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En fin, 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 se ha pirado Se ha pirado Vaya, qué mal perder que tiene la gente, eh Vaya tela Y chicos, yo creo que vamos a dejar el vídeo por aquí No sin antes poner la palabra del día Que va a ser algo así interesante Como Va a tener que ser algo así como ¡Flipada! Va a ser flipada para esta señora, ¿vale? Porque decía Mis amigos me llaman Cash ¡Qué amigos! ¡Qué amigos! Con lo insoportable que era esa señora No tenía ni amigos En fin ¡Madre mía! Y chicos, vamos a dejar el vídeo por aquí Así que, pues, bueno, chicos Hazme vuestro like Y no olvides que podéis suscribiros También podéis pasar Porque en el link que está en la descripción Estará en pantalla ahora mismo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!